Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo del FIFA 10 y 9, estamos en este nuevo episodio donde empezamos la Eurocopa Donde empezamos la Eurocopa, con Suecia, vamos a ver que tal, se nos da ante Hungría El partido, o sea, vamos a jugar con el equipo este Y vamos al lío, vamos a ver que tal se nos da, porque esto va a estar... Oh Dios, soy menú, un chaval Va a estar gracioso y complicado a la vez, ¿eh? Porque... Voy a saber cómo no dices... Madre mía, que milones, chaval, pero bueno Ahí va Bueno, me hace gracia los... No es eso, pero bueno Vamos ahí, ¿eh? Veniendo a calentar al equipo sueco Que nos metimos en la última jornada con un poco de suerte Y vamos a calentar al equipo húngaro Vamos a ver que tal es nuestro debut en la Eurocopa Primera vez que juego en la Eurocopa en el modo FIFA Vamos a ver, eh, vamos a ver, señores Empezar en la Eurocopa para nosotros también el camino del sueño europeo Oh no, cago en... Tú ya no tienes Uff Tira, qué parada, qué córner, qué... A la delicia de su puerta, cago en la leche Vaya cagada he hecho ahí Porque se ha quedado el tío paradísimo Y menos mal que el de Hungría tampoco ha decidido ir Porque si no me la lían parda Madre mía Para el juego ¿Arbit? Madre mía, el árbitro ¿Dónde está el VAR, eh? ¿Dónde está el VAR cuando se la quiere? Oh, feliz, cabrón Es que hacéis unos desmarques, mamones Que no me sirven No me hacéis unos desmarques que no me sirven Porque me cambiáis la táctica que yo tenía pensada ya para meterle KRAF Me tenía que centrar ¡Vamos, cabrón! Ya estamos con la misma mierda de siempre Si tengo cambio manual Cambio manual No hagas lo que te salga de los Zirimbolos Fuera de juego Otro, menos mal que era fuera de juego, macho Es que Juego link con los cambios manuales Que cago en la leche Ya empezamos con los cambios Porque una cosa es que Vale que los jugadores, por ejemplo Algunos En salto no sean muy malos Y claro, pues Como dijo Me dijo un día Nuria Que por eso No llegan O no se la llevan por arriba O sea O como quieran Joder, macho Vamos, sube Madre mía Madre mía Ahí también Es que No sé ni qué quería hacer Salta, 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 salta 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 Salta, salta Pequeña langosta Pero seguimos igual Vamos, Hamad Demuestra porque te met... Madre mía Madre mía Es que me ha hecho otra vez Joder Ay No, no, no Chaval Madre mía Si es que estoy... Estamos muy tontos Y lo peor de todo Es que estoy recuperando Un montón de balones Vale, me has vuelto A quedar parado Sí, sí Ahora da igual Que ya te hagas para allá O sea Venga, vengo, vengo Qué grande Tú, chaval O sea Ahí se la ha llevado Se la sigue llevando No me lo puedo creer Se me ha reventado Hull Tú El lateral izquierdo Menos mal que tengo a un tío Aquí al Agustino En este Madre mía Se ha reventado ese tío Madre mía Tú Lo que me faltaba ya Primer partido Y reventada total Tú Cógela, anda Cógela, portero Cógela, Olsen Cógela, vamos Bueno, pues nada Con la primera lesión Empezamos bien En el campeonato De Europa Con una lesión Pues muy bien A la media ahora A ver si este al menos Me demuestra Porque tiene más media Que el otro Vamos a ver Es que Eso de que A ver Ah no Que es Wilbendor Bueno Yo le llamo yo Wilbendor Madre mía Es que si lo arcas Eso parado Tú Eres el nuevo Ronaldinho Tú Porque Madre mía Vamos a ir Guidetti Guidetti Gol Ahora se gol ¿No? Ha valido Vamos el primero El primero De Suecia Increíble Wilbendor En serio ¿Os pensáis Que soy Brasil Bailando? Madre mía El primero De Suecia Buena jugada Primera vez Guidetti Calle a la banda Ha hecho un buen Desmarque Wilbendor La verdad que sí Es el que Reconocérselo O sea Ha hecho un buen Desmarque A la espalda De a la defensa O sea Pero vamos bien Es que Buena No, no, no Joder Vale, vale Estoy un poco Desordenado Ahora mismo O sea Albi Ah no, creo No he llegado No, no, no No, no Pedrada Ya está Se acabó la primera parte Tenía que pegar una pedrada Ahí directamente Se acabó la primera parte Vamos por delante Buen resultado Es un gran resultado Al momento En el único tiro a puerta Que han hecho En el gol Llevamos un 71% De posesión No, un 72% Ahora ellos tendrán Que jugar un poquito Más Porque Ahí va Vaya Pero Venga ya Venga ya Venga Menos mal que ha aparecido O sea ¿Cómo coño Se ha podido ir así? No me lo creo O sea No me creo A la primera La cagada Que ha sido monumental Que no sé Qué coño Ha hecho Bueno, bueno No me lo creo Es que Pero O sea Es que Ay Qué asco De juego Macho Pides coger un jugador Y no te cogen al jugador Te cogen al otro Te voy a tomar por culo Pues nada Ya se jodió Como siempre La La Esto Madre mía Tú Ahora empezarán ellos A jugar al fútbol Como no han jugado En su puta vida Maja Ahora Bueno Venga ya Ala Venga Va a hacer el recorte O sea Es que estaba claro O sea Es que La máquina siempre No, no No me lo creo Otra vez No Otra vez No En el mismo sitio Macho No quiero hacer esos pases Y me haces esos pases Joder ¿En serio? ¿En serio? Si me la había llevado yo ¿Cómo coño Me la han quitado? ¿En serio? ¿Cómo coño Me la han quitado Si la tenía yo? Esto es vergonzoso Ya empezamos Esto es lo que empieza A fastidiarme Ya cuando No han hecho nada En toda la primera parte Y en esta segunda parte No llegas No llegas Joder Es que estoy Ya estoy empezando Ya estoy desesperado O sea Ya estoy desesperado Ya Esto ya No va Va Otra vez Venga Ya Es desesperante Macho Desesperante O sea Pero ¿Dónde Coño Pasan? Es que No entiendo Los pases Tienes un tío Un metro Y se la das Al tío Que está A tomar Por culo O sea Es que No lo entiendo Y ahora me encanta Porque no hay nadie Que suba De mi equipo O sea Estamos Si ahora ¿Qué? Vaya O sea Tiras con tiro de calidad Y te sale esa mierda Venga O sea Venga Es que Es que Lo que digo yo De la máquina Que Venga ya O sea Es Vete a tomar Pero encima me la quitará Buah Bueno mal Que digo La menuda cagada He hecho ahí Eh Perdón Joder Qué manía Con cogerme A los putos Centrales Colega Bueno Pues nada Señores Pues nada El primer partido En serio Venga coño Dale una patada O algo Con vuestra vida No 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 Me está Me está Vibrando El mando ¿Quién Os lo imagináis? Irá Mía Lo peor Es que va A ir Mía Ya lo verás Ay Qué asco De juego A veces Qué asco De juego Macho La por fin Ha dejado De vibrar Porque madre mía Cómo estaba Vibrando Tú Este que tiene Salto Tiene un 76 Y Cuerson Cuerson Venga Lo que te digo yo Puerta Ha sido puerta Ha ido mía O sea No tiene ningún sentido Que haya ido mía Pero bueno Como siempre La ha dado él Y va mía Ahora Joder Que me había puesto Una ultra ofensiva Y no quería Una ultra ofensiva Pero Ah bueno Digo yo No me jodas Eh Arby Eso Eso es falta Por favor O sea Me hago yo Bueno Venga ya Venga ya Espérate que llega El otro Ah sí Si da igual Lo que suceda Van a llegar Siempre Da igual Que tenga el mío 99 En salto En potencia Que sea Cristiano No Ronaldo Por la velocidad Da igual Venga Es que no Es que no me lo creo No me lo creo Macho Los cortes Que hacen Tontos Yo no sé Ni a dónde Ya es que estoy Desesperado Ya se acaba ya El partido Que vergüenza De juego Macho A veces Es que es vergonzoso Tú O sea Juegas Y es que no hay manera O sea No han hecho nada No han hecho nada En toda la primera parte Y de repente Se han puesto a jugar En la segunda O sea Increíble Pues nada Con un empate Nos vamos a ir directamente A ver Vamos a hacer un pequeño corte Y nos vemos en el segundo partido Ante Creo que es Eslovenia Así que bueno Nos vemos ante Eslovenia Hasta ahora Bueno Ya estamos en este segundo partido Ya veis ahí Que Hull Se ha lesionado Para dos meses O sea Así que hemos partido Para todo Para todo el campeonato Vamos a este segundo partido Ante Eslovenia Que va a estar Va a ser duro Va a ser duro Va a ser duro Vamos a hacer un cambio ¿Vale? Que va a ser Voy a sacar a Jansson Y Ya está Hoy sí que habrá que hacer cambios En el centro del campo Porque si no En el último partido Ante Inglaterra Me van a morir todos O sea Sí que bueno Vamos a ver que tal Porque ya digo que Coño Eslovenia No sé Claro Eslovenia es a Black Esa cara me suena Eslovenia es el de Black Muy bien Muy bien David David y Gidetti O sea Los dos Porque Gidetti le da Sin querer atirar Bueno Esa Me encanta Me encanta que el central Se vaya para arriba Lo, 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 lo Vamos a ver Celi Y me encanta Que cuando digo yo Cuando digo las cosas Yo Es que Odio tener razón Cuando las digo Está en cambio Manual Y lo de Joder Encima es que me están cambiando Mira un Mac Casi fuera de juego Porque me están cambiando El jugador Cada dos por tres Yo me gusta jugar O sea No coger a los centrales Porque Sobre todo la máquina Te la lía muy rápido O sea En este tipo de De cosas Dejece a la Diego Y te Que para donde El portero Ahí si me he equivocado yo Porque He cambiado yo sin querer Son el Barça de Guardiola Yo creo que todas las máquinas O sea Se parecen a A los equipos de Guardiola Macho O sea Bueno Eh, eh, eh O sea Eso Primero ¿Cómo coño Ha tenido la capacidad De reacción De quemar Nada más robársela Ha sido capaz De hacer una entrada Al Ras Eh, o sea Bueno O sea Encima la mía Pero ¿Cómo coño Va a ir mía? Pero ¿Cómo coño Va a ir mía? Si la ha dado él Pero es que es imposible Que vaya mía Joder En serio Madre mía Madre mía Totalmente lógico Totalmente lógico Y es falta Tócate los cojones Te estoy aplaudiendo Porque es que Y si pudiese Te aplaudí en la cara Árbitro O sea Me llevan haciendo Tres entradas Terroríficas De que son falta Y la primera ¿Qué hago yo? Que no es falta O sea ¿Por qué nos falta eso? Me pita falta O sea Si hubiese faltado Sacar amarilla Venga Ahí se la lleva Ahí se la lleva Madre de mi vida Macho Estamos que no estamos En este partido Estamos que no estamos Eso está bien Fuera de juego Barbie Vamos Que no hay manera Macho De que Cojan una puta pelota Encima Aquí Está presionando Muchísimo Eslovenia Porque Joder Cada vez que Me recibe el central El lateral Recibe solo He tenido que hacer eso Porque Guidetti ha decidido En vez de hacer el desmarque Hacia adentro Hacia el primer palo Hacerlo hacia el segundo Si me lo hace Hacia el primero Me la puede Podríamos haber hecho Una jugada Preciosa O sea Si lo que yo te diga Si lo que yo te diga Yo es con tres pases Se plantan en mi área Yo necesito 40 millones Y que encima Primero porque Mis jugadores Yo sigo sin entender Que coño A que cojones Juegan a veces Como ese O sea No sé a que coño Está aún revulsivo A esto O sea Esto Y eso De que no vaya Por la pelota En que mundo Vale eso En serio O sea Pero que vergüenza Me estáis tocando Ya lo siento Por hablar así Me estáis tocando Los cojones Mucho En serio O sea Como coño Te explicas Que suceda Todo eso Bueno Oye En serio Como eso Que alguien me explique Lo que acaba de pasar Que no lo entiendo Es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Porque Nos acabamos de adelantar El marcador Después de Un ridículo De primera parte Que no hemos dado pie Con bola El control de Celis Ha sido asqueroso O Black Ha hecho la parada De su vida O sea Que falla Si o Black Es que esto ya es Madre mía Bueno Pues vamos a ver A primer que aguantar Esta primera parte O sea Que no me fío Un pelo yo De la máquina Venga Pero por favor Es que Que no sea eso falta Es que me parece Vergonzoso Porque Es que van a Parece que van con los tacos Por delante Casi No digo porque No se ve Pero es que Me parece vergonzoso Van entrando a muerte Vamos a la segunda parte A ver que tal Vamos a ver Que alguien vaya De mi Menos mal Y me ha llevado De coña Porque ha fallado El Ah muy bien O sea Es que Lo que digo yo Vamos ganando Aparte de una Podra increíble O sea Vamos ganando De que Esto es vergonzoso Y ese pase A Guidetti Que de repente Decide Guidetti No ir a por A por la pelota Bueno 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 O sea Venga Tomar por culo Ya macho Alá Balón perdido Venga Y vaya Es que Lo que me jode Es que encima Eso Sucede al revés Es llega Y llegan Hasta mi Hasta mi portería Y a mi Me jode Porque No me deja Pasar Que no lo entiendo Por qué Falta Ves Lo que te digo yo Y encima Amarilla Vete a tomar por culo Árbitro En serio Vete a tomar por culo Porque Me estás tocando las narices O sea Es vergonzoso Han hecho Dos faltas Y casi las dos Con amarilla O sea Me encanta Que mis jugadores Ahora sí Ha salido bien De ahí Pero Hasta que ha salido De ahí Si claro Claro Venga Venga Mi jugador Ha ido a por uvas Guidetti muerto Por dentro del área O sea En el área pequeña ¿Sabes? O sea Mi otro jugador Está Lo que digo A por uvas Venga Tomar por culo Y será Es que eso es lo que me jode Es que encima Hacen los recortes Que es Que se ve el recorte A 50 kilómetros Y encima Lo peor es que Le sale bien De coña Pero le sale bien A ver Voy a meter a Stranger Hoy Ay madre mía Bueno Minuto 74 ya Del partido Mi equipo sigue Haciendo el Tonto O sea Porque Estoy jugando más Por los laterales Que más Por el Por el centro del campo O sea ¿Cómo os quedáis eso? No sé Ya Yo como ya A ver No iba a tirar Porque Para tirar con este tío Madre mía Iba a mía Seguro Y que no me cambie De jugador Es que me parece Indignante Bueno pues nada A ver quién viene A recibir En serio O sea Venga ya Vente a tomar por culo En serio O sea Otra vez En serio Llevan dos rebotes seguidos Que se llevan ¿Qué pasa? Que esto es Eso es Una tóniga De que Lo que va a suceder Es que van a empatar ¿No? Porque Eso córner ¿No? Porque digo Como que te tira así Aunque no tenga cambios Le cambio ahora mismo Madre mía O sea Si marca eso De chilena Le hago un monumento Tú A Zélic Madre mía Es que Para hacer unos pases De De abuela Tú Si le doy fuerza Me pasa eso Me pasa Se pasa Venga Venga Por favor Eso no es falta ¿Cómo coño No va a ser falta? Vete a tomar por culo Si le ha pegado una pata Que la ha matado Ahora os jodáis Eslovenia Pero es que Me parece vergonzoso Macho La mete una pata Que no tiene ni sentido Pues nada Con un gol De coña Vamos a ver Como ha quedado Inglaterra Mira Inglaterra Yo creo que Estaremos casi Clasificados ¿Vale? Así que bueno Vamos a hacer Vamos a ver Cómo va El El torneo El grupo de España Primera Que ya se ha clasificado Con Bélgica Escocia Y Rusia Bueno Y este Tenemos unos tres Italia Rumanía Inglaterra Y nosotros Y Alemania Finlandia Francia Gales O sea Este grupo Es bueno Porque Francia Perdía ante Finlandia De aquí Salen nuestros rivales Pero no es que va a ser Alemania Como no ganamos a Inglaterra Va a ser Alemania Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego